Y ayer por la tarde en Villa Trinidad se ha llevado a cabo la reunión informativa ya con un formato definido, evaluado, debatido con los dirigentes de las diferentes instituciones que van a participar de esta copa departamental San Cristóbal, iniciativa del senador Felipe Miklin él estuvo encabezando justamente esa reunión, fue acompañado por el diputado Marcelo González bueno, charlaron todos, hablaron sobre la fecha de comienzo, la forma de la disputa nosotros en la previa planteamos a partir de alguna evaluación que hemos hecho charlando con Jorge Keller, el presidente justamente de nuestra Liga Regional de Cerecina donde decía que no era viable instalar el torneo en medio de la competencia liguista si era posible se iba a jugar los días miércoles en caso de que los equipos continúen avanzando y también dependía en qué momento esto iba a comenzar bueno, se decidió primero que se jueguen clásicos pero en esa charla, en ese debate la dirigencia de Unión San Guisermo de Libertad de Villa Trinidad solicitaron en lo posible, lo pusieron a consideración de todos los presentes no jugar Libertad contra Unión San Guisermo que sería lo lógico, para aprovechar ellos y enfrentar oficialmente a Juniors de Suardi y a Esportivo Suardi los equipos que son del departamento de San Cristóbal pero pertenecen a la Liga San Francisco fue aceptado por todos entonces Esportivo va a cruzar contra Unión San Guisermo y Juniors va a ser rival de Libertad de Villa Trinidad esto se ha resuelto por sorteo simplemente fue una iniciativa, una posibilidad y la mayoría aceptó que esto sea posible ¿quiénes son los que van a participar en este torneo departamental? lógicamente los equipos que están dentro de este departamento de San Cristóbal rápidamente hay que sacar afuera a los de Tostado son del departamento Nueva de Julio tanto Atlético como San Lorenzo mucho más lógico los de la provincia de Santiago del Estero Unión de Juventud, Atlético de Selva bueno, viene al norte de la provincia de Santa Fe Esportivo de Villa Minetti y el resto parte de esta competencia Atlético de César de Suñón Centro de Argentina y Olímpicos Unión de Arcilia que dijo sí por lo menos para este torneo para jugar una fase para comenzar a mover un poco ese fútbol que pretenden instalarlo otra vez en la competencia máxima Unión Deportiva Rufo Ferro 2 de San Cristóbal Libertad de Villa Trinidad Unión San Guillermo los equipos de nuestra Liga Regional Cerecina ocho en total se suma Independiente de San Cristóbal que juega en la segunda división de la Liga Rafaelina y Tiro Federal de Moisés Dille que también juega en la segunda división de la Liga Rafaelina además de Esportivo Suardi y de Juniors de Suardi que juegan en la Liga San Francisco de esta manera se definió que el 11 de febrero se jueguen los partidos de ida y el 18 de febrero los partidos de vuelta Atlético Cere Central en el barrio Belgrano primeramente a la vuelta en el estadio Adolfo Carlos Maero a eliminación directa se define en 90 minutos serán 180 en total si hay igualdad en resultados y diferencia de goles 1 a 0 y 0 a 1 hay directamente a diferencia desde el punto del penal van a jugar Independiente de San Cristóbal frente a Ferro 2 de San Cristóbal Unión Deportiva Rufo va a enfrentar al tiro federal de Moisés Dille porque no tiene clásico a la vuelta Unión de Arcilia jugará clásico contra San Lorenzo de Ambrosetti al cual me estaba olvidando de incorporarlo claro al égido departamental a este a este certamen y lo dicho recientemente Esportivo Suardi va a cruzar contra Unión San Guillermo y Libertad frente a Juniors de Suardi esto por pedido y subrayo una vez más de los dirigentes del sur de Libertad y de Unión Cultural y Deportiva Copa de la Liga Departamental torneo que jugará entonces ida y vuelta el próximo 11 y 12 de febrero es más parecido a un sistema Copa Santa Fe con esos partidos de ida y vuelta por ejemplo los últimos de Atlético Tostado ante el Central Argentino Olímpico que una Copa Argentina habrá un incentivo económico cada club va a recibir un dinero por participar y a medida que vaya avanzando de fase por supuesto tendrá un incremento en ese monto que ingresa y además un premio especial para primero y segundo de esta definición arranca el 11 de febrero 18 de febrero los que accedan a la próxima ronda seguirán compitiendo mientras esperan el comienzo del torneo de la Liga Regional Ceresina que jugará los días domingos y los miércoles este torneo departamental reunión que ha resuelto entonces esto que hemos estado contando nosotros ayer en Villa Trinidad